Muy buenas tardes amigas. ¿Cómo están? Hoy es sábado y quería empezar mi vlog hoy y vean lo que estoy tomando. Está deliciosa. Esta bebida me la preparó Alejandro. Ahorita estamos nosotros en una era de preparar bebidas en casa. Y tiene tequila, toronja, limón y squirt. El refresco squirt. Es que teníamos toronjas, pero creo que entonces no le puso toronja, le puso naranja. La última vez que hicimos bebidas era de toronja, entonces esta es naranja. Y le puso mango también. Yo creo que le puso mango también porque claramente mango y naranja. Luego le pone... ¿Saben qué ocupo comprar? Chamoy. Porque nada más le ponemos limón y tajín en el rim. Pero falta chamoy para que pegue más. Pero como quiere está bien rico. Miren lo que quiero abrir. Todos estos paquetes. Y también quiero cambiar las sábanas de mi cama porque ya están muy feas. Y si recuerdan, si han visto mis videos, saben que compré un nuevo set de sábanas para mi cama. Pero esta la acababa de lavar y no tenía tanto tiempo de uso. Entonces dije, después cuando se requiera, lo que hago es que las tiro porque ya está muy fea. Y voy a cambiar... Vean esta es. Recuerdo que acá la puse. Esa es la nueva sábana que voy a poner. Nada más son como... Es blanca con hojas. Pero sí, me van a ver poner estas nuevas sábanas bien lindas. Y se va a sentir mucho más fresca la cama. Y más limpio. Porque da cuenta que ya está muy... ¿Cómo se dice? Como... Ya no se ve tan blanca y no sé. Ya no me gusta. Véanme a poner esto. Y ya abrimos todos estos paquetes. 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 Gracias por ver el video. 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 Y eso quiere decir que Alejandro lo va a hacer. Gracias por ver el video. No es cierto. Esto no es lo que pensé. Estos son huevos. De slime. Son huevos de slime. Y que no ven mis hijos. Pero esto es para el día de Pascua. Que de hecho es mañana. Pero no voy a hacerles nada mañana a los niños. Porque mañana está hoy. Hoy y mañana va a estar lloviendo. Marca el clima. Hoy ha estado lloviendo todo el día. Entonces me voy a esperar. Son tres. Son cinco huevos. Con slime adentro. Les quiero hacer canastas a mi sobrino y a mis hijos. Por lo de Pascua. Que eso es lo que hago cada año con ellos. Y pues por eso ordené esto de Amazon. Creo que me costó como 6 dólares y algo. Por estos seis huevillos con slime. Y eso es lo que van a hacer afuera. Porque mis hijos. Yo creo que todos los niños aman slime. Entonces trato de no tener slime aquí adentro. Porque se hace un reguero. O si los dejo es en la mesa. Y un ratito. Es la casa. Otra cosa para los niños. Estos son 12 huevos. Son 12 huevos con legos de animales de huevos. Entonces. Voy a abrirlo a ver cómo es que. Les va a encantar los niños esto. Ustedes ya saben que trato de hacer cositas bonitas para los niños. Entonces. Wow. Eso les va a encantar. Son para niños de 6 años y mayor. Sí, son 12. Entonces. Cada huevito tiene su. Todo para armar este. Su animal. De Lego. Entonces. Está bonito. Entonces. Esas dos cosas. Las voy a conservar. No les he comprado canastas. Pero también tienen las del año pasado. No sé si. Nada más comprarle a mi sobrino una canasta. O comprarle a los tres. Una canasta sencilla y bonita. Es que. Los primeros años lo empezaba a comprar en lo de dólar. Pero ya estas últimas veces compro todo en Target. Y pues si sale más cariñoso. Pero también sale todo mejor de calidad. Entonces. Las canastas todavía las tienen. ¿Saben? Las conservo. Esto es este. White piece. No. No son white piece. Son desmaquillantes. Toallitas desmaquillantes para el maquillaje. Pero son mini. Entonces yo las quería poner como. Para mi lash room. No sé si para el pop up o para aquí. Como de regalito. Entonces no estoy segura. ¿Cuántas hay aquí? Están bonitas. Son 20. Y creo que me costaron como. No. No estoy segura. Voy a decir un precio nada más. Y voy a mentirlo. Pero son 20 aquí. Son mini wipes de Neutrogena. Y se me hace bonito. Entonces. Aquí voy a estar haciendo la basura. Aquí está una caja gigante. Oigan. Esto me hace feliz. O sea. Siento que tengo cama nueva. Y hoy en la noche. Me baño súper bien. O sea. Trato de siempre. Acostarme limpia. Como. Y limpia me refiero a que me baño el cuerpo. Así no sea día de lavarme el cabello. Pero lavarme el cuerpo. Así me lo laven a mañana. Trato de siempre lavarme el cuerpo. Antes de acostarme en la cama. Porque siento que como que uno trae bacterias y todo. De todo el día. Ok. Estos son. Son ventiladores. Que pongo en mis kits de pestañas. En los kits que pongo de lavado. De extensiones de pestañas. Y quise comprar puros ventiladores. Para ofrecer también. Este. El día del pop-up. Por si quieren comprar el puro ventilador. Y no todo el kit. Y compre estas dos canastitas. Está perfecto. Para poner cositas. Este. En venta. En el pop-up. Y aparte estas me sirven también para aquí. En mi lash room. Para poner las cositas. De venta. Entonces. Son dos. Son dos canastas. Están perfectas. Así me las imaginé. Estas me costaron 20 dólares por dos. 10 dólares cada una. Está bien. Blanca. Y. Esto. Es un organizador de acrílico. Que viene con steps. Lo tengo que armar entonces. Esto se los enseño. Cuando haga cosas en mi lash room. ¿Saben que estaba pensando? Si hago un en vivo en mi lash room. Haciendo cosas. Que voy a hacer para el pop-up. No sé. No sé si hacerlo así. El en vivo. O. Nada más. Hacerlo aquí por los medios. No sé si se las mostré. No sé si se las mostré. Las packs se vieran bonitas. Y esto va a ser. Vean. Y las tarjetitas están grandes. Entonces se va a ver bonita aquí parada. Y todo esto lo compré por mi pop-up. Por el evento. Yo le digo evento ya. ¿Ven que? Todo el rato le digo evento. Pero. Oh my God. Mira qué bonito. Esa es una bolsita. Como demandado. Pero es mini. Qué bonito. Ok. Entonces. Como quiera. Todo esto que estoy comprando. Para el pop-up. Me queda. Me sigue funcionando. Para aquí. Para mi lash room. Y para que todo se siga viendo. Igual de bonito. Y presentable. Me gusta. Me gusta. Entonces. Todo esto va para acá. Para el lash room. Esto lo estaba abriendo. Qué padrísimo. Ok. Esto. Lo compré. Es un. ¿Cómo se llama? Mandil. Mandil de plástico. Pero no estoy segura. Si lo quiero para mi cocina. O lo quiero para mi lash room. Creo que lo quiero para. Ok. Esto es lo que pasa. Ya ven que el pegamento. Que uso para. El adhesivo que uso para mi lash room. Para pegar extensiones de pestañas. Es súper súper fuerte. Y si se te manchan la ropa. O sea. Ya se manchó la ropa. Ya se echó a perder. Y he manchado. Como dos blusitas. Que me gustan mucho. Entonces. He visto que usan mandil. Y ustedes saben que las estilistas. Usan mandil de. De estos. De plástico. Y se me hizo bien bonito. Y dije. Yo también lo puedo usar para mi lash room. Y aparte se ve bien estétic. Bien estétic y bonito. Y vean. Es un mandil. Ay. Qué bonito. Se ve bien bonito. I like it. Vean. Se ve súper. Estéric. Se ve bonito. Y también compré unos lentes. A ver qué tal. Ok. ¿Qué tal? Ok. Me gusta. Veo todo café. Es que. Tengo otros que también compré por Amazon. Ok. El mandil. No me acuerdo si puedes. Creo que me costó como 28 dólares. Los lentes me costaron como 15 dólares. En Amazon. Y tengo otros negros que también me gustan mucho. Que están en mi camioneta. Y son de Amazon también como 15 dólares. 15 o 20. Pero ya quería como cambiarle. Para estar cambiando entre dos lentes. Y. Ustedes saben que los de marca. Pues están cariñosos. Pero también te sirven y todo. Pero no. Encontré unos que. O sea. Como que me gusta estar cambiando. ¿Saben? O como que para mí. En lo personal. Para mí. Para mí. Para mí. No valen la pena. Pagar tantos. Si estos que costan 15 dólares. Se ven igual. Como que si fueron unos de marca. Y a mí me gusta compartir. Que me costaron baratos. O sea. Y me gustan. Como que. Me miro como. Como que si ando en moto. ¿No? Ok. Entendieron el punto. Pero bueno. Ya es todo. Ya es todo lo que compré. Voy a bajar todo. En mi lash room. Y pues sí. En mi nueva cama. I love it. Y me volví a hacer. Extensiones de pestañas clásicas. Pero muy pronto. Me voy a hacer. Otro estilo. Que se va a llamar. Wet set. Que de hecho. Yo también quiero practicar. En mis clientas. O en una modelo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de hacer esto, de poner todas las vitaminas aquí para la semana de lunes a domingo. Son las que me tomo en la mañana, me las tomo en la mañana después de regresar del gimnasio, que almuerzo bien, me tomo las de acá. Y más tarde de cena me tomo estas dos y así diario. Y esto de verdad que me ha ayudado bastante. Esto lo compré en Amazon. Entonces esto como que lo dejo aquí afuera o nada más saco el del día y también ya saqué todo para preparar mi avena de la noche. Ahorita les quiero mostrar cómo lo hago, pero acá también saco mi creatine y mi pre-workout para la mañana con mi vaso para adelantar. Aunque eso lo hago una mañana. Esto es todo lo que uso para hacer mi avena en la noche, para dejarlo reposando toda mi avena en la noche en el refrigerador y en la mañana comérmelo antes de irme de la casa. Ahorita les quería mostrar estas cositas que compré en la semana y unas cosas también ordené. Por ejemplo, esta tabla la compré en Marshalls o TJ Maxx, no recuerdo. Un TJ Maxx, vean, y la agarré a muy buen precio, a $16 de $20 y está gigante. Está gigante, está muy grande y me gusta esta mucho para cocinar. La que tengo, ya siento, ya la quiero tirar esta. Está gigante, vean, se ve como que muy viejita y muy gastada y siento que hasta como que se le quiere caer de aquí. Entonces esta ya la voy a tirar ahora que tengo esta y de hecho esta está mucho más grande. También compré este sarténcito para el huevo. Vean, $9.29, aunque tengo todo negro, pero me gustó mucho esta y me va a servir bastante para el huevo. O para cocer frijoles, pocos, porque tengo uno de este mismo tamaño que es negra, pero me hacía falta como otra. Les compré estos yeris a los niños porque van a empezar un nuevo deporte, actividad. Luego les muestro sobre eso, mejor cuando, vean, se me levantó la uña. Oh my goodness. Sebastián quería verde, Emiliano azul. Entonces tengo que lavar todo esto. Y estos platos los compré en Shein. No sé si así se pronuncia. En línea, ya ven que está súper barato esa tienda. Y vean, me gustaron mucho. Es el tamaño para los niños. Son dos. Me gustaron mucho, quiero que los estrenen. Y segundo, compré dos de estos. Pero vean cómo salió este pequeñito. Alejandro vio esto y dijo que si era para el perro que vamos a tener o que yo no, es para los niños. Pero vean, esto no me salió bien porque esto, ¿a qué sirve? Para poner salsas o para poner nada. O sea, está muy pequeño, vean. Está muy pequeño. Este sí está bien, pero este como queda. Pero bueno, esto es todo. Y vamos a hacer nuestra avena. Uso medio vaso. Ay, sí, está enfocada. Uso medio vaso para medio vaso de avena. Se alcanza de half a cup. De esta marca Uso de Arla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Les quiero mostrar algo padrísimo, padrísimo, antes de cerrar este vlog. Siento que traigo la cara un poco colorada. Siento que puedo hablar más fuerte porque estoy acá abajo en mi lash room y no estoy aquí arriba más cerca de mis bendis. Pero tengo la cara así porque me hago mi cuidado de piel y hasta me extracto yo misma mis granitos porque ya tengo desde diciembre, desde el 20 de diciembre que no me hago un facial. Pero, este, siento que he aprendido mucho cómo cuidarme yo la cara en casa y con muchos productos. Y yo les pudiera hablar de productos de cara todo el día porque la verdad me gusta y me gusta cuidarme la cara y más porque soy muy sensible por lo que pueden ver claramente. Yo respiro mal y me sale un grano, entonces mucho también es hormonal y todo eso, pero con las vitaminas, cuando ando al 100 tomando mucha agua, ejercicio, menos estrés. Entonces, todo eso ha contribuido muchísimo el reflejo de mi piel, pero bueno, lo que les quiero enseñar. Estoy bien emocionada. Hoy llegó esto y yo andaba en la calle con mi mamá y tuve toda la intención, hasta me llevé a la cámara, de grabar con mi mamá en la calle. En la calle fuimos a comprar mandado, tuve toda la intención de grabar, pero había tanta gente en la calle que me da, no, me muero de pena. Entonces, mientras yo estaba en la calle, Alejandro se quedó en casa con los niños y llegó algo mío para aquí, para mi classroom, y me lo armó y cuando llegué era como, ah. ¿Sí saben qué es? Es mi lámpara que he querido de mucho tiempo. Es esta y es blanca y pues voy a reemplazar esta negra que tengo. De hecho, la voy a vender con esto y con todas las cosas que tengo de mi classroom ahí y vean, me encanta. Y luego aquí tiene, y va con esta cosita, Alejandro me la puso ahí, pero creo que también puedo ir como aquí para grabar mientras estoy poniendo las pestañas. Y me gusta que esto está bien grandote, la verdad pensaba que estaba más delgado. Me gusta que está bien grueso. Ahora les quiero compartir esto por si eres la chista o estetician o faciales o lo que sea. Esta la agarré en Amazon y esta me costó ciento, como ciento setenta dólares. Yo quería una que se llama Cosmo Glow, es la marca, y es así blanca o negra. Pero está mucho más costosa, cuesta trescientos setenta y cinco dólares, prácticamente cuatrocientos dólares con impuestos. Y yo tenía toda la intención de comprarla desde hace mucho, como estaba en mi mente, como, ah, cuando reemplace esta voy a comprarme esa. Pero pensándolo bien, se me hizo muy, muy, muy costoso, porque en realidad siento que es más la marca que te están vendiendo. Y esta pues cuesta como ciento, cien, cien diez dólares. Y la compré porque esta me la recomendó, me la recomendaron, pero yo desde un principio quería esta, la que les acabo de mostrar. Pero yo por seguir sugerencias, pues compré esta, pero como quiera la voy a vender. Y como quiera es buena, muchas maquilladoras la tienen, muchas las chistas la tienen de toda la vida y no la cambian y nada. Yo más que nada, y o sea, si funciona, si me sirve todo perfecto, sino que yo por que se vea más estétic y más bonito mi lash room. Yo siempre he querido esa, porque ahora imagínense esta, ahí mi cama blanca, la lámpara blanca y todo. Entonces, más bien es por estética, pero aparte, noto que cuando está de este lado oscuro, antes de tener estas luces que me puso Alejandro, porque ahorita ya está súper, súper alusado aquí abajo, pero antes no estaba, estaba más oscuro. No alcanzaba a ver de este lado, de las pestañas, del ojo de la, de mi clienta. Y con esta, pues abarca todo alrededor, ¿saben? Entonces, sí siento que hace diferencia, pero como les digo, yo ya tengo mucha luz acá. Eso va a ser un plus todavía. Pero bueno, yo les quería mostrar eso, ya ando yo, les digo, en pijamada y todo. Y ya voy a cerrar este video, pero les quería mostrar. No recuerdo si les compartí estas pantuflas, pero me encantan. Las compré en Amazon y a muy buen precio, súper económicas y me encantan. Y pues sí, estoy muy contenta por estrenar esto. Creo que la voy a poner de una vez porque ya mañana tengo gimnasio, niños, clienta, la actividad esta nueva de los niños. No creo que mañana les vaya a grabar porque va a estar súper, súper ocupado. Pero yo les grabo el martes. El martes va a estar un día como más despacio para mí. Y digo despacio en que puedo platicar más con ustedes y estar con la cámara. En vez de estar go, go, go como mañana, que tengo muy, tengo así literal todo lo que tengo que hacer desde cada horario. Y cuando estoy así, se me hace difícil grabar porque casi no voy a hablar, ¿saben? Porque estoy con mucha gente y estoy gimnasio, niños, comida, este, tarea, actividad, clienta, actividad, cena, bañar, dormir, ¿saben? Entonces se me hace muy difícil como un día mañana que voy a estar muy ocupado. Pero el martes voy a como quiera ir a gimnasio, niños, comida. Pero me voy a dedicar más aquí, a hacer también aquí cosas. Les digo que quiero hacer el en vivo aquí en YouTube. Entonces estén al pendiente porque sí voy a hacer el en vivo. Yo cada vez que quiero ponerme a hacer todo aquí, digo, ay, voy a hacer un en vivo en vez de estar este grabando, ¿saben? Porque siento que les voy a enfadar aquí en el blog haciendo tantas cosas de aquí. Entonces sí, yo también puedo hacer el en vivo y estar más activa por ahí. Pero bueno, ya hablé bastante. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, agradezco demasiado. Denle like, por favor, porque me doy cuenta que están viendo y que le dan like. Y agradezco muchísimo. Y nos vemos en mi próximo video. Sale, adiós.